¡Hola amigos de TechCetera! Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante para los papás y para todos los que van a comprar un PC para videojuegos. Y para eso hemos invitado a Alex, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en NVIDIA. Hola a todos, soy Alex Siebert, soy gerente de Technical Marketing de NVIDIA para Latinoamérica. Ok, Alex, algo que todo el mundo se pregunta es, ¿qué es lo más importante a la hora de comprar un PC para videojuegos? Pues, por supuesto que es la tarjeta gráfica. Pero explícanos por qué, ¿cuál es la injerencia? Sé que somos un poco parciales acerca de este tema, pero sí es lo más importante porque es lo que determina, es el componente más importante que define el rendimiento gráfico de un juego, de una aplicación, y eso también te va a definir la calidad de experiencia que tendrás en tus juegos. Entonces, para jugar en más alta resolución, con una tasa de cuadros más alta, con mejores gráficos, o sea, los juegos de PC normalmente traen un montón de opciones gráficas, o sea, para subir la calidad de imagen, pues necesitarás una tarjeta más y más potente. Por supuesto, hay hoy muchas opciones, y básicamente dentro de la serie GeForce RTX serie 30, pues tenemos la 3050, 3060, 3070, 3080, hasta la 3090, y cada uno está, pues más adecuada a una clase de prestaciones. Entonces, para jugar en Full HD, para jugar a resoluciones más altas, como 4K, por ejemplo, o a una tasa de cuadros más alta, que es muy importante sobre todo para juegos competitivos, pues ahí podemos ver, elegir mejor el modelo adecuado para el nivel de experiencia que te gustaría. Alexander, yo me voy a devolver un poquito más atrás. Sí, es para cuando el niño le dice al papá, o el adolescente, o inclusive el adolescente le dice al amigo, oiga, ¿en qué momento sé yo que voy a necesitar una tarjeta de video independiente versus la integrada? ¿Cuáles son esas señales? Pues, notarás que tus juegos van lentos, o sea, una tasa de cuadros bastante baja, así como una presentación de diapositivas, ¿no? Un slideshow, para, o sea, tendrás que bajar la resolución, la calidad de imagen, para que tengas un buen rendimiento, y muchas veces todavía no te alcanza, o sea, ya está todo al mínimo y todavía tienes una mala experiencia. Entonces, ahí es uno de los, por así decir, una de las señales de que necesitas una tarjeta gráfica. Otras veces simplemente el juego no arranca, dice, no es compatible. Y ahí, pues, también verás que es, igual, los gráficos integrados, o si ya tienes una tarjeta gráfica, pero es muy, muy vieja, y te sale un mensaje como esto, pero sería hora de cambiar a una tarjeta más nueva, sobre todo para tener el soporte, para poder jugar, y, por supuesto, para tener más rendimiento, para poder jugar mejor. Alexander, otra de las cosas que nos preguntan constantemente los papás es, cuando llegan muchas veces a Amazon o a un centro acá físico que se llama Unilago, y les ofrecen una tarjeta con un slot, dos slots, triple slots, ¿cómo saber cuál es la que se ajusta a mi tarjeta madre o a mi PC como tal? Hoy día no hay tantos problemas en términos de compatibilidad, porque ya hace muchos años las tarjetas gráficas utilizan interfaz PCI Express, y, pues, ya estamos en la generación 5, y son todas retrocompatibles. O sea, aunque tengas una tarjeta gráfica, una placa base que utiliza PCI Express 1, si pones una tarjeta gráfica PCI Express 4 o 5, que todavía no existe, pero ya existe el estándar, va a funcionar. O sea, no con su rendimiento máximo, por supuesto, pero va a funcionar sin problemas. Pero ahí sí entran algunos otros puntos, como por ejemplo, si tu fuente aguanta la, o sea, puede ofrecer y tiene los conectores para la cantidad de energía que demanda la tarjeta. Después tenemos cuestiones físicas, como el tamaño de la tarjeta, si encaja en tu gabinete, la cantidad de slots, pues también puede determinar si tienes otras tarjetas dentro de tu sistema, como una tarjeta de sonido, de captura, de red, de Wi-Fi, lo que sea, si tendrás los slots después del slot principal, donde va la tarjeta gráfica, si están libres, si la podrás instalar. Eso es muy probable que no tengas ninguna, eso es una preocupación más pequeña, pero vamos, cuestiones físicas del diseño de la tarjeta, ahí sí también cosas como el flujo de aire dentro del sistema, para que tenga una buena refrigeración, no solo circulación de aire, pero un buen enfriamiento para que funcione todo bien. Y después otras cuestiones como, por ejemplo, si el procesador que ya tienes aguanta un buen rendimiento, una determinada tarjeta, si no habrá ningún cuello de botella, o sea, si tienes, por ejemplo, un procesador muy, muy, muy viejo, y aunque le metas una tarjeta de altísimo rendimiento en tu sistema, puede que no tengas una buena experiencia porque te falta CPU. Entonces, todas esas son cuestiones que hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de un upgrade, pero también están presentes si vas a armar un equipo todo nuevo, porque puede que haya una falta de equilibrio en la configuración, que estaría bien, o sea, si me permiten, les daría como una receta de algunos componentes clave, a la hora de armar un sistema hoy en día, pues, empezando con la tarjeta gráfica. Una GeForce RTX sería 30. Entonces, empezando con la 30-50, ya podrás jugar cualquier juego con buenos gráficos, o sea, en resolución Full HD, como mínimo en calidad High, o sea, normalmente los juegos van Low, Medium, High y Ultra, entonces, como mínimo en calidad High y 60 cuadros por segundo. Entonces, juegos, grandes lanzamientos, como, yo qué sé, cuando salga un nuevo Tomb Raider, o un nuevo Assassin's Creed, o un nuevo Call of Duty, los grandes lanzamientos, podrás jugar bien. Incluso con Retracing, porque es una RTX y tiene DLSS, y también juegos competitivos, como Fortnite, como, yo qué sé, Rainbow Six Siege, Overwatch, hay una gran cantidad de títulos competitivos, ya podrás jugar por encima de los 100 FPS. Entonces, una buena experiencia. Alexander, hay algo importante que decir, ¿no? Y es que el monitor debe resistir esa tasa de refresco. Sí, sí. O sea, si juegas juegos más tradicionales, un monitor tradicional de 60 Hz, está bien, pero si juegas más juegos competitivos, los shooters, los Battle Royale, pues ahí vale la pena invertir en un monitor de 144 Hz, por ejemplo, 240, ya existen los de 360. Pero, vamos, volvemos a los demás componentes del sistema. Entonces, tarjeta gráfica, bien, una RTX 30, estás de maravilla. Después, el procesador. Ahí, pues, hay un montón de opciones, y de acuerdo con la tarjeta que eliges, pues, a lo mejor necesitarás una CPU más potente también. ¿Cuál es el mínimo, por ejemplo, con una RTX? Para una RTX 3050, recomendaría como mínimo un procesador de seis núcleos. Hoy día sería como un Core i5 o un Ryzen 5. De cualquier generación reciente, ya tendrás seis núcleos, estarás bien servido. Y si quieres jugar con más y más y más FPS, pues, ahí un procesador, un Core i7, un Ryzen 7, de generación más y más, la más reciente posible. Ahí estarás mejor servido. 16 GB de RAM, eso es importante, porque muchos de los juegos hoy ya no funcionan bien con solo 8 GB. Entonces, sí necesitas 16 para la mayoría de los títulos, sobre todo los títulos, los grandes lanzamientos. Entonces, 16 es un buen número, si posible, o preferiblemente en Duo Channel, o sea, dos módulos de 8 GB. Ahí estarás bien servido. No hace falta poner más que 16, porque los juegos tampoco van a utilizar más que esto de momento. Solo si haces tareas como edición de videos, hay tareas fuera de los juegos. Streaming no. O sea, todavía con streaming 16 está bien. Básicamente, el streaming, si utilizas una tarjeta NVIDIA, no pesa. Entonces, puedes jugar y hacer tu stream tranquilamente. Otro punto muy importante, un SSD. Entonces, hoy los discos duros ya son, esperamos, casi cosa del pasado, porque son demasiado lentos. Entonces, tener un SSD para no solo tu sistema operativo, pero por lo menos un par de juegos está bien. Entonces, hoy día, 480 GB sería como el mínimo recomendable. Si no es posible, pues, uno de 240 y un disco duro de un terabyte, ya puedes jugar confortablemente, pero preferiblemente que tengas tus juegos instalados también en el SSD, así cargan mucho más rápido. Tienes como menos stutters durante el juego, está muy bien. Y después, pues, un buen gabinete, una buena fuente de poder que tenga certificación 80 Plus y la potencia adecuada para tu sistema. Entonces, el ejemplo de la RTX 3050 y un Core i5, pues, una fuente de 500 watts está bastante bien. Y si vas por una fuente, una tarjeta más potente, a lo mejor necesitarás una fuente un poco más potente también. Pero esto sería, digamos, un equipo óptimo, que ya corre todo bien. Y si quieres más, pues, ahí sí hay que buscar estos pequeños detalles de dónde hay que mejorar también. Pero con eso ya puedes jugar todo y tendrás una excelente experiencia. Alexander, hay algo que muchos no comprenden y que cada vez se va a volver una gran duda en el mercado, dado que, por ejemplo, los fabricantes de procesadores están sacando sus propias placas de video, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esa relación un poco extraña que tienen ustedes? Porque, por ejemplo, Intel ya sacó Arc y tienen algo que se llama Deep Link. AMD ya sacó también Vega y Radeon. Pero ustedes, ¿cómo se integran a los procesadores de, por así decirlo, de la competencia? Porque también trabajan con ellos. En realidad, para nosotros no hay diferencia fundamental en cuál CPU tengas, en cuál CPU utilizas. Solo depende del hecho de que sea rápida lo suficiente. Porque, por ejemplo, tenemos todo lo que necesitamos dentro de nuestra GPU. Como te comenté, el caso del streaming, tenemos en V-Ink. Es un encoder que es una sección dedicada dentro de la tarjeta gráfica. O sea, tampoco es que roba rendimiento al restante de la tarjeta mientras estás haciendo streaming o grabando videos o haciendo una edición de video. Está ahí y lo puedes utilizar. Entonces, no hace falta que tu CPU tenga un encoder, por ejemplo, porque puedes utilizar el que está dentro de tu tarjeta gráfica. Y como te comenté, con seis núcleos está bien. O sea, no necesitamos nada más que esto para funcionar bien. Claro, si quieres más y más FPS, pues un procesador más rápido y tal. Pero para nosotros da igual si tienes Intel o AMD. Contento que sea rápido o suficiente para mover tu tarjeta gráfica. Ok. Cuéntame un poco, ¿qué tan importantes son los núcleos, por ejemplo, de CUDA o de Stream en este tipo de actividades? Bueno, dentro de las RTX tenemos básicamente tres tipos de núcleos. Entonces, tenemos los CUDA cores tradicionales, que son núcleos generales de cómputo dentro de una tarjeta gráfica. Entonces, es lo que ejecutan tus juegos tradicionales, los encargados de hacer tu edición de videos, todo eso. Y ahí tenemos, pues, el número de núcleos varía de acuerdo con el modelo de tarjeta que tengas. Entonces, una 3050, una 3060 ya tendrá más, una 3070 tendrá una cantidad más, un número mayor, más grande y todo eso. Luego tenemos los RT cores, que son núcleos dedicados para el procesado de ray tracing. Eso empezó con las RTX serie 20 y ahora en la serie 30 ya estamos en la segunda generación de RT cores. Entonces, son más rápidos incluso que los de la generación anterior y son dedicados para eso. O sea, juegos que utilizan ray tracing, toda clase de programas de renderizado. Entonces, tanto tareas para arquitectura, modelado 3D, animación, que utilicen, utilices para render, pues, utilizan los RT cores de tu tarjeta gráfica. Y luego tenemos los tensor cores, que son, están dedicados para inteligencia artificial. Entonces, tanto cosas como el DLSS utilizan los tensor cores. Para los que no conocen DLSS, es una tecnología de NVIDIA que utiliza inteligencia artificial para hacer básicamente un upscaling de excelente calidad. Así podemos ejecutar el juego a una resolución más baja, por lo que tenemos más rendimiento, una más alta tasa de cuadros. Y utilizando la inteligencia artificial, podemos reconstruir la imagen con excelente calidad. Así, apenas notas, o incluso podemos entregar una calidad de imagen superior al sistema tradicional, además de que tienes más rendimiento. Y eso va muy junto con los juegos con ray tracing, porque aunque tengamos los RT cores, siempre habrá un impacto de rendimiento cuando utilices ray tracing, porque es una carga de trabajo mucho más alta para la tarjeta. Y utilizamos DLSS para compensar este impacto. Y también funciona en juegos sin ray tracing, simplemente para tener más y más rendimiento. Eso es muy importante para juegos competitivos también, para estar por encima de los 144 FPS, por ejemplo. Entonces, dentro de las tarjetas RTX específicamente, tenemos esos tres tipos de núcleos. En generaciones anteriores, solo había CUDA cores. O sea, no había los núcleos dedicados para ray tracing, tampoco para inteligencia artificial. Entonces, todo dependía de los CUDA cores. Y ahora, pues, estamos también mejorando los CUDA cores, pero también invirtiendo en estos otros tipos de núcleos dentro de la tarjeta gráfica. Alexander, ¿qué pasa cuando estamos hablando de gaming en un portátil? Porque ahí ya no hay fuente, sino que, por así decirlo, estamos hablando del impacto en la batería. ¿Qué debemos tener en cuenta ahí? Pues, para laptops, tenemos básicamente las mismas tarjetas gráficas, entonces ya también tenemos GeForce RTX serie 30 para laptops. Y ahí no es solo una cuestión de qué más prestaciones cada modelo ofrece, sino que es todo el diseño de la laptop. Entonces, hay modelos más, así, más gordos, de altísimo rendimiento, pero también estamos trabajando cada vez más con los fabricantes de laptops para ofrecer modelos de alto rendimiento, pero que son thin and light, o sea, más ligeros, más delgados y más portátiles, por supuesto, pero sin comprometer las prestaciones que puedes hacer con utilizar con la laptop. O sea, si quieres una laptop de altísimo rendimiento, una con RTX 3070 o 3080, también hay diseños bastante delgados, bastante ligeros, y ahí tendrás, además de todos los recursos que son de la serie 30, ¿no? Budacores, retracing, DLSS, todo lo que soporte a todas las herramientas, todas las aplicaciones, tendrás un excelente rendimiento también. Ahí depende de cada modelo de laptop es distinto, pero hay un montón de tecnologías que hemos desarrollado específicas para laptops para reducir el consumo de energía para que pues para que la batería dure más también, sobre todo, pero también hay detalles como para que haga menos ruido, otras oportunidades de reducción de consumo de energía, o sea, una mejor eficiencia energética para bajo un determinado límite de consumo de temperatura de ruido ofrecer el más alto rendimiento posible bajo estas restricciones que dentro de una laptop se aplican a todo instante. Estas son las llamadas tecnologías Max-Q, entonces ahí tenemos cosas como Battery Boost, Whisper Mode, entonces cada una de ellas está hecha para uno de estos puntos para ofrecer más rendimiento, menos ruido, mejor duración de batería, cosas por el estilo, dentro de esas restricciones que implican una laptop, pero lo importante es que lo mismo que puedes hacer en una PC de escritor, puedes hacer en una laptop, porque tienes básicamente los mismos componentes, solo hay estas cuestiones de, o sea, por la portabilidad, tienes algunas limitaciones en términos de consumo de energía y enfriamiento, pero ya se puede jugar, por ejemplo, tranquilamente con una 3080 de laptops, puedes jugar en resolución 4K, puedes jugar tus juegos por encima de los 240 FPS, cosas por el estilo, solo hay que ver, entonces, en cada modelo específico, el diseño de la laptop como un todo, porque en un escritorio tenemos, te ofrecemos la tarjeta gráfica, tú haces el resto del sistema, en una laptop el fabricante ya hace todo el conjunto y ahí puedes comparar una laptop con otra de otro fabricante, otro modelo del mismo fabricante, a ver qué prestaciones ofrece, pero vamos, estamos muy bien servidos en términos de rendimiento, tecnologías, portabilidad en términos de que sean más ligeras y delgadas, aquí el punto creo que digamos los números mágicos que ya hay laptops así, incluso con RTX 3080 si quieres, menos de 2 kilos de peso y menos de 2 centímetros de grosor y si hay. Sí, en Razer hemos visto máquinas así. Sí, de hecho la Razer Blade tiene básicamente estas características con hasta una 3080 por ejemplo. Exacto. Ahora, otra de las preguntas que siempre nos hacen es cómo sé cuando mi equipo está, por así decirlo, preparado no sólo para VR sino para el metaverso. a ver, VR ya, o sea, ya se popularizó bastante en PC, o sea, básicamente cualquier tarjeta gráfica reciente como un RTX ya soporta VR con bastante rendimiento, entonces si tienes como por ejemplo yo que sé un meta quest y quieres utilizarlo en tu PC haciendo el link, o sea, para jugar los juegos que sólo están disponibles en PC, o sea, no los juegos nativos del quest como por ejemplo sé que hay por ejemplo el, yo que sé, el, ¿cómo se llama? el de Blades, no, el de Saber, sí, el de los lasers que es precisamente para, entonces, esto, hay una versión específica para el quest y también hay una versión de PC, pero hay otros juegos como por ejemplo Half-Life Alyx sólo está disponible para PC, pero puedes utilizar con el quest haciendo el link con el PC, con el juego en tu PC y utilizas el quest sólo como display. Cualquier RTX ya tienes buen rendimiento, ya puedes hacerlo jugar tranquilamente, entonces, en términos de soporte a VR, tranquilo, y ahí, pues depende de la aplicación, si es VR, si es AR, XR, lo que sea, depende de la aplicación, o sea, ya tenemos cosas con VRChat, que es el metaverso, por así decir, o sea, puedes interaccionar con otras personas dentro de un ambiente en realidad virtual, y pues, o sea, es una aplicación VR, si ya es VR Ready, ya puedes utilizarla, ahí dependerá de las demás aplicaciones, qué clase de interfaz van a utilizar, ¿no? Porque, por ejemplo, el VRChat mismo, puedes utilizarlo sin VR, o sea, desde cualquier sistema, entonces, imaginamos que la mayoría de las aplicaciones del metaverso tendrán también, estarán disponibles para todas las interfaces, entonces, no solo VR específicamente, porque ahí entramos en la definición de qué es el metaverso y cosas por el cielo, pero, por ejemplo, ¿qué aún se está construyendo? Fortnite trae conciertos, entonces, es una especie de metaverso, y no necesitas VR para asistir a los conciertos dentro de Fortnite, puedes utilizar tu móvil, puedes utilizar tu PC, una consola, entonces, imaginemos que será más en este sentido que funcionará el metaverso, sino que algo restricto a realidad virtual, por ejemplo. Ok, y otra de las preguntas que siempre nos hacen es, ¿será un buen momento para comprar una placa de video ahora, dado todo lo que ha pasado con las alzas de los precios? Sí, de hecho, ahora mismo estamos empezando una campaña llamada Restocked and Reloaded, estamos activando los distintos países dentro de Latinoamérica con esta campaña, porque en cuanto tengamos nuestro equipo comercial trabajando con los distribuidores, las reventas, para decir, mira, estamos listos, ya tenemos disponibilidad de producto, y los precios han normalizado, empezamos con la campaña en el país, y justo ya tenemos Brasil, creo que hace poco empezó Colombia, y estamos trabajando con Chile y Argentina, y hasta que para cubrir, esperamos que pronto cubrir toda la región, y entonces es el momento, o sea, hemos pasado por una serie de dificultades los últimos años, con la falta de, la escasez de semiconductores, la demanda por minería de criptomonedas, todo esto, y ahora por fin ya ha pasado todo esto, ahora hemos vuelto a, tenemos disponibilidad y los precios son normales, no es que están muy por encima, no, son el precio que está determinado por el MSRP, por fin. Ok, ahora, te voy a pedir que juegues a adivinar el futuro, y es, vamos a ver NVIDIA sobre una arquitectura ARM, actuando para acelerar los gráficos, o es demasiado prematuro para hablar del tema? O sea, el tema de la compra de ARM ya se fue, o sea, es que no, 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 más que eso, no ha sido posible, como ya no ha sido posible, pero ya trabajamos con ARM desde hace mucho tiempo, de hecho, la Nintendo Switch utiliza un procesador NVIDIA que tiene núcleos ARM de CPU, entonces, ya trabajamos con esto desde hace mucho tiempo, y ahí, pues, estamos, en PCs, sí, también, porque ya hemos empezado, o sea, estamos trabajando para soportar ARM bajo todas nuestras tecnologías, entonces, ya trabajamos, por ejemplo, en el Enterprise, ya tenemos soporte a ARM, o sea, servidores ARM, con nuestras GPUs, para aplicaciones CUDA, de inteligencia artificial, todo eso, y también hemos empezado a trabajar con PCs ARM, y nuestras GPUs también, para cosas como Chromebooks, pero, ya existe, por ejemplo, Windows para ARM, Windows normal, o sea, se puede hacer una PC ARM, con, y estamos trabajando con Microsoft para ofrecer soporte RTX, y todo esto, entonces, eso está en desarrollo, y, pues, ya hemos, tenemos como, por ejemplo, no solo con procesadores de NVIDIA, pero trabajamos también con MediaTek, con Qualcomm, con Snapdragon, y demás, eso, para que ellos también puedan soportar nuestras tarjetas, tarjetas gráficas, bajo el ecosistema de ARM, también. Fantástico, fantástico, Alex, creo que el futuro es brillante, y no veo la hora de probar precisamente Windows over ARM con una tarjeta NVIDIA. Ojalá pronto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, y te esperamos nuevamente, etcétera, muy pronto. Gracias por la oportunidad, nos vemos.